No sé dónde ha puesto la torreta Tío, el Dinamite se me queda a uno de vida, ¿eh? Luego diréis que... Que Álvaro no tiene mala suerte Y está a cuatro de vida Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo de Brawl Stars Señores, aquí estamos con nuestra querida amiga Colette Y vamos a intentar, pues, bueno, me he puesto en no molestar No sé por qué me siguen llegando notificaciones Pero el caso, vamos a jugar Mega Brawl Y vamos a intentar ser Brawler grande con Colette, ¿vale? A ver qué tal se nos da A ver si somos capaces de ser Brawler grande Porque tengo el convencimiento de que con la última Y cuando así nos desplazamos y hacemos daño Creo que vamos a poder matar a todos los enemigos Quizá la habilidad que necesito aquí sea esta justamente Para quitarme los de en medio No tanto el escudo porque, pues como digo Si consigo matar a casi todos, pues con eso debería ser suficiente Antes de comenzar, señores, el recordatorio de siempre Si podéis colocar mi código de creador aquí en la tienda de Brawl Stars Y en general en la tienda de los juegos de Supercell Pues que sepáis que me hacéis tremendamente feliz Antes de comenzar con el vídeo dejadme que os dé un aviso Porque estamos ahora mismo en directo Con un evento especial organizado por Supercell Por el Día de la Hispanidad Y antes de que me lo digáis Próximamente harán eventos también para Latam De hecho ya para México hicieron el evento de Piper Calavera Y como digo, pues irán haciendo más para la región entera O para algunos países Por eso no os preocupéis, además Me he asegurado en este evento puede participar cualquier persona Da igual donde estéis Es, digamos, un evento para toda la comunidad hispanohablante Así que latinoamericanos, españoles, todos pueden participar Y esto es importante porque vamos a estar en directo ahora mismo En mi canal de Twitch Voy a estar en llamada tanto con Wiza como con Spuke Y básicamente vamos a estar los tres jugando en equipo contra vosotros Podréis unir a partidas contra nosotros Si nos ganáis tres veces, digamos que clasificáis O pasáis la fase número uno Tendréis premios ya simplemente por eso Unas gemitas para todos los participantes Creo que son 100 gemas Pero si a la postre vais pasando a las fases finales Pues luego van dando pues que si tarjetas de 50 dólares Cajas de merchandising Y bueno, y un montón de gemas y un montón de cosas Así que bueno, no os cuesta nada participar Mi canal de Twitch lo dejo en la descripción También como comentario fijado Nos vemos ahí Vamos a estar tres horas de directo Así que aunque no seas del Team Campanity No hayas llegado de los primeros Lo primero que tienes que hacer es venirte a Twitch Luego más tarde tenemos que socar también, eh Que hoy es lunes Y es lo bueno que tienen los lunes Así que muchas cosas en el día de hoy en directo Nos vemos en Twitch Y ahora vamos con el vídeo Vamos a darle un poquito de caña Vamos a ver si tenemos suerte Y no pasa como habitualmente Que, no sé, el último vídeo que tuve que hacer de Mega Brawl Tuve que jugar no sé cuántas partidas Porque, eh, pues directamente Supercell decidió Que no me tocara nunca de Mega Brawler A ver, la Uf, 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 uf Injugable, injugable Injugable Bueno Problemas de conectividad solucionados Eh, hemos ganado la anterior partida Y ahora jugamos Y nos toca ser Mega Brawler Es exactamente lo que yo quería oír Así que me voy a esconder Diría que aquí Eh, vamos a tener que tirar las ultis Con bastante cuidado Para no golpear en las, en las cajas Pero A ver cuánto daño hago de, de base O sea, aquí el problema ¿Cuántos golpes necesito para cargar ulti? Cinco Venga, uno muerto Es que No, no, no Pensé que, pensé que haría bastante más daño Sinceramente Pero no, no quito, no quito casi nada Menos mal Menos mal que el El tick Es regular, eh Va, y la ulti Y la ulti tampoco quita Apenas Con el gadget Con el gadget Si que meto más Pero tampoco Tampoco es que sea muchísimo Vale Va, fíjate tío Se queda Se quedan a 20, ¿sabes? ¿Creéis que aún así la puedo ganar? Ay, el oso Vale, está muerto El tick Que me tira la La bombita El Carl Me está persiguiendo Estoy esperando Digo, vale Ahora un ataco Y así me curo Y es una tontería Porque aquí Aquí de nada sirve 28 segundos Y estoy bastante Bastante regular, eh Vale Me cambio De lado ¿Por dónde me viene la bomba? Dios me Es, es, es Que desastre de brawler Que desastre de brawler Para jugar solo Ojo, ojo, ojo Lo consigo No, tío O sea Se puede conseguir Se puede conseguir Pero es muy difícil Porque, a ver Pensad que los otros Eran muy malos, eh O sea, quiero decir Eh, tick Me podía haber hecho Muchísimo más daño Del que verdaderamente Me ha hecho Es un brawler Que no sirve Para, para mega brawler Y fíjate que digo Bueno, igual después del Del reward Que le han hecho Pues puede que sea más útil Eh, jugar con Con Colette No sirve de mega brawler Ya, ya O sea, comprobado Comprobado No, no quita No quita casi nada Incluso, incluso Siendo mega Siendo brawler grandote No hago apenas daño Bueno, y ahora Vas a flipar Para, para matar Uno de estos, ¿sabes? Un oso Pensé que aguantaría más Sobre todo pensé Que no, que no me golpearía 89% Y Yo creo que esta Nita sí que se lo hace Para mí Para mí Jesse Sigue siendo el mejor brawler Para jugar mega Mega brawler Y en cualquier caso Cualquiera Prácticamente Es mejor Cualquiera Prácticamente Es mejor Que Que Colette Vale A ver Tírame el oso Si no rompen esto Bueno A ver Desde Con torreta No sé si Ese Ese No he visto Cuanto he quitado Ah, tío Justo Justo le voy a impactar Con la ulti Que es de las cosas Con las que más daño hago Y me han matado Y me han matado de camino Porque esa sí que impactaba Contra ella No veo O sea Veo serios problemas Para ejecutar este plan Porque Básicamente Básicamente Estoy haciendo Que mis aliados Jueguen con Con uno menos No tengo He gastado el gadget Vale Bueno, por lo menos Le he dado un ataque De 2800 Pero es que 2800 Es lo mismo Que es un básico De bull O sea Es que Me da rabia Que luego al final De la partida No te muestran Estadísticas de daño Porque Sería una auténtica Basura El daño Que hemos hecho Y además Con la ulti Como me pueden disparar Mientras yo estoy haciendo Pues ya veis Cuando sale alguien Con cualquier brawler Mínimamente decente Pues siempre se queda Se quedan al 30% De la vida Y cuando nos ha tocado Nosotros de mega brawler Ni siquiera es que Le hayamos podido sacar Nada de ventaja Ni de partido A jugar con Colette O sea Resumiendo No es un brawler adecuado Pero bueno Quiero a ver si me vuelve Eso es Que me vuelve a tocar una vez más Y vamos a ver si Si podemos intentar Ahora lo que haré Será jugar Con mucho más movimiento ¿Me han visto? Ah tío Y se queda Y se queda a 4 ¿Sabes? Venga Perfecto Juntados todos ahí en línea Solo se ha quedado Jesse Pero bueno O sea Perdón Shelly Pero me vale A ver Ahí golpeo Ahí he gastado He gastado gadget Venga A los dos No sé dónde ha puesto La torreta Tío Y el Dinamite se me queda A uno de vida Luego diréis que Que Álvaro no tiene mala suerte Y está a 4 de vida Que me fuerza Me fuerza a gastar A gastar un Vale El siguiente Este va con regalo Eso la aturdía Hostia Vale Cuidado con Shelly Ahora Ha fallado Menos mal Mato a esta Mato a esta Disparo No sé si He hecho No A 4 de vida Y gasto una ulti Solo para ella El que me está reventando Es el Dinamite Os lo digo Aguanto Muere Dinamite No tío El Dinamite El Dinamite El Dinamite O sea Siempre llego hasta la cuenta detrás El Dinamite se ha hinchado A tirarme A tirarme golpes Pero es que No tienes salpicadura Con lo cual Tienes que disparar De uno en uno Y encima los básicos que das O sea Necesito 3 básicos Para matar a uno Entonces Eso es como Cuando eres brawler normal Más o menos De 3 básicos Matas a alguien Y de hecho A Shelly Necesitaba 3 básicos Y todavía se quedaba 4 de vida Con lo cual Tenía que gastar O la ulti O otro básico más Colet No sirves No sirves Para jugar Para jugar En modos solitarios O sea A no ser que tengas un equipo A tu alrededor Que les puedas ayudar No sirve Y para mega brawler Ya digo que Por mucho que tengas Otros 4 compañeros No dais una ayuda Una ayuda relevante ¿No? A la hora de hacerlo O sea Te quedas a 10 A 10 segundos De poder conseguirlo Y en esta ultima Me he ido moviendo He ido evitando Esquivando Vamos a ver Contra esta Shelly ¿Vale? Ahí va el primer El primer golpe Vale, estoy muerto ¿Vale? Va, tío De lejos Menos mal que no he querido Gastar ahí la La ulti Voy ahora detrás De las rosas Lo que pasa es que Aunque se gaste En la ulti No sé si Al menos Le he metido Los 2.800 De la ulti ¿Vale? Ahí también He podido golpear Ay Esa ulti Es que es lo que os digo Que mientras está lanzando La ulti No O sea La pueden disparar Entonces no sirve de mucho Estamos jugando con uno menos Por cierto Pero esta sí que la vamos a ganar Porque tenemos dos rosas Y Contra Contra la Shelly Como Como le han bajado A los robots Pues Bueno Los robots A los mega brawlers Estos Pues es un poquito Más fácil Vale A mi me Me revientan No sé si ha cargado Ha cargado algo Venga Ya está Ya está Ya está Ya está Nos han sobrado 23 segundos Aquí Entre Las dos rosas Bueno A ver Esta Esta era bastante Bastante más asequible A ver Es victoria Con lo cual Podemos avanzar un poquito más Dentro de nuestra De nuestro objetivo De ganar las fichas Del pase de batalla Pero Yo creo que Habiendo sido ya No sé cuántas veces Brawler grande Y habiendo sido también Un par de veces Brawler pequeño Creo que La conclusión es muy clara Vamos a echar la última partida A ver si nos vuelve a tocar No Nos toca Y a ver si podemos Contra esta Shelly Otra Shelly Que tenemos Que vamos a A la que nos vamos a enfrentar Esta vez No tenemos brawlers tanques Porque antes teníamos varias rosas Y hacker Es un poco retrasado Porque se ha ido una esquinita A gastar el gadget O sea Bastante Lamentable Esa Esa actuación Vale Está Bueno Vale He gastado ya O sea Yo tengo que gastar Los gadgets Cuanto antes Porque Porque luego después No tengo ocasión De hacerlo Vale Esta ulti ha sido buena Me quedo además con vida No es que vaya a aguantar mucho Pero bueno Algo es algo Vale 2800 y 2800 Aquí he hecho He hecho bastante pupa O sea Es lo único Para lo que es rentable Colette Si consigo Meter ultis Como esta Pues sí que Puedo ayudar a mi equipo Si no Soy Pues nada Completamente inútil ¿Ves? 2800 2800 Autotaque Directamente 1400 Pues tiro Tiro ahí algo A ver Está al 20% Y queda muy poquito tiempo Shelly en general Las series en general Están sufriendo Tampoco creo que lo esté jugando Particularmente bien El otro Pero bueno Tiene ulti Me la como yo Vale Tengo ulti Todavía no la he gastado Y no sé si me va a dar tiempo A revivir Porque está ya muy baja De salud Pero bueno Vamos corriendo Y 30 segundos tenemos O sea Si sigue viva Para cuando lleguemos Va a ser Básicamente tirar Tirar la ulti Y Ahí Ya está ¿Ves? Os lo he dicho Os lo he dicho Tiras la ulti Y matas Y matas a Shelly Vale, perfecto Pues mira Conseguimos otra victoria Por lo menos No nos vamos con la sensación De que estábamos perdiendo Todas las partidas Pero si que Ya os digo Que mi sensación O mi feeling Es que Colette Lo siento mucho Colette Eres el nuevo brawler Hemos visto en la que Socat de hecho Que muchos pros lo utilizan Acompañados por el resto de equipo Porque verdaderamente Puede ser bastante desestabilizante Pero en Mega Brawl Pues hace solo 1400 de daño Entonces no es que sea Un daño super potente Y no es que haga que este brawler Sea un brawler Un brawler muy rentable ¿Sabes? Casi prefiero ir con un Colt O algo así Que haga más daño Un 8-bit Que pueda ser un poco más determinante Pero bueno Por mi parte nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que utilicéis el código ALBAR845 En la tienda de Broxters Y en general En la tienda De los juegos de Supercell Por mi parte Yo aquí me retiro Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!